Seguimos con el Jailin nuestro de cada día, pero antes de Ali quiero darle las gracias a Ney Shop porque me mandó esta ropita así linda, pero baja amor, baja, a ver esos pantalones brillantes, ella es Paola Cristal, parezco que voy a pescar, pero estoy muy linda, sus medidas son 90, 60 revientas, ay mi amor, casi nueva de poco uso, Ney voy para allá a buscar otras cosas, se te puede tirar calpash, está muy linda la ropa, tíralo para que la maque, te gusta? Está tan linda que vas a hacer un hoz con ella, tú no te atreverías a ponerte esto sin nada, porque tú tienes un culiquita que rico, mi amor yo tengo uno así pero negro, yo sabía que por ahí iba, tú me estás mirando raro este rato, ya yo sé a quién preguntar, a ver si es verdad, yo la iba a usar en los premios hits, ay ponte lo more, con el calzoncillo abajo, ay pero cortico así, se los utilicé a papi, y por qué no lo utilizaste, en vez de utilizar el saco fúnebre que tú tenías en los premios, señores voy a decir algo, Ali David en el podcast que tenemos, hace como 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8 meses, va a ponerse un pantalón así, yo me voy a poner un vestidito también así, lo vamos a hacer de jacuzzi en mi casa, rico, lo vamos a hacer así para que ustedes, ustedes mujeres, utilizan y siguen utilizando las cosas que les regaló un ex novio, una ex pareja, aún delante de su pareja actual, claro que sí, claro que sí, cómo es esa dinámica, es mío mi amor, lo que se da no se quita, yo me puedo poner cualquier detalle, sea un reloj, una cadena, este anillo me lo regaló, ok, si yo te regalé ese anillo, verdad, y tú eres mujer ahora del lirio, ¿cómo tú lo usas delante de él? Usándolo, míralo ahí, y si él te pregunta, mami, ese anillo, me lo regaló un chico, ya no existe mi vida para el anillo, es que nosotros los hombres, no tenemos problemas con eso, nosotros podemos tener problemas con una cama, que yo me junté contigo, y yo quiero cambiar la cama donde usted se acotaba con el marido pasado, cositas así, pero di que prenda, al contrario, si tengo un lirio, lo empeño, y si es un carro, un vehículo, ya la cosa es distinta, cámbiame el vehículo, cámbiame el vehículo, si tú quieres, si no, montate al lado, mire, yo manejalo, yo tengo todos mis anillos de compromiso, yo todos los tengo guardados, ¿a ti te han pedido compromiso muchas veces? unas cuantas, ¿en serio? y tú se lo pones al dueño, una vez, caca conmigo, una vez que hay en una maldita olla, mira, que se fueron directico para peñar, pero volvieron a mí, entonces tu punto es, mostrar el anillo de compromiso nuevo, para que te lo regale más caro que el anterior, no, no, fácil, mira, yo tengo una mierda, mira, te voy a decir, eso lo aprendí de una amiga, vamos a suponer, ¿de la que se ha casado 14 veces? no, otra, vamos a suponer, tú estás limpiando tus prendas, ¿verdad? y un hombre que sepa de joyas sabe, y tú estás limpiando el anillo, y lo pones ahí cerca visual, viene otro, cerca visual, los aretes, poncha los aretes, sí, pero corre, fluye, ay, qué lindo ese arete, ay, sí, eso me lo regaló mi segunda propuesta de matrimonio, pero ese diamante no me gusta tanto, me gustó más el tercero, claro, para que uno, porque uno tiene que procurar herir el lego del hombre, para que supere las expectativas, consejos de chapeo de Sandra Palmeda, hoy, en los sueños del circo, esa operación ha hecho cosas, tú has creado un monstruo, la teoría te la da Sandra, y la práctica te la da Yailina Más Viral, en el siguiente video, todo es una introducción para eso mismo, la cadena había sido regalada por el mismo Noel, me dice que la cadena la ha estado utilizando Catleya desde hace algunos meses, porque a Tecachi le hervía la zangre cada vez que veía a Jalín con la cadenita en cuestión, sí, recuerdo que aquí en la carpa cirquera tú colocaste un video donde se veía a la niña con esa cadena, recuerdo perfectamente, apenas ella bajó de Miami, cuando dijo la semana pasada que era soltera, lo primero que hizo fue subir ese video que la niña ya había usado con la cadena, pero ella para demostrarle a Tecachi lo fuerte e independiente que era subiendo la cadena que le había regalado el antiguo hombre pero esa cadena tampoco es tan cara, cuesta como 1700 no, la medalla la medalla, no pero yo he visto esa cadena la virgencita lo que está en azul creo que es lo caro pues entonces aquí hay una pequeña conclusión de que ella incitó a Tecachi que viniera al país, le diera dinero para ella seguir grabando su video y ella poder seguir su carrera, para mi esa fue la condición que ella le puso para seguir la relación, si él estaba molesto cada vez que yo usaba la cadena y ella le dijo bueno, como es algo que me regaló el papá déjame que lo use nada más la niña apenas baja entonces para el patio, comienza a usar la cadena, es una provocación mi amor y que cadena va a usar si él le quitó todas las prendas ella lo que le está diciendo a él, por lo menos el otro aqueroso no me quitó todas las prendas como tú que ni siquiera hemos terminado y ya me la quitaste tú, ratón y eso y era el lego de él y viene con un regalo más duro entre ellos eso se vale porque son artistas los dos y vimos que al principio él le regaló a Yailin una cadena de este tamaño porque los dos son rastreros son dos rastreros, entonces ellos yo te digo, tú me dices yo hago y tú haces, a mí lo que me da es que ¿tú te acuerdas que Anuel le había regalado una que decía Yailin? unos enormes y vino Tecachi y le regaló una que decía Yailin que no aparece por parte que no aparece mi amor, era fiel yo creo que le empeñaban para pagar a Yiguao ustedes recuerdan esta que le dio a Anuel, a ella pregúntenme dónde está dónde está ni ella sabe dónde está fuera de coro mi pregunta es ¿por qué tanta cadena, tanta vaina, material? invierta, vayan a bienes raíces cómprate otra cosa que después tú puedas vender quítame el doble pantalla cuando le regaló todas estas cosas le regaló eso también yo no sé si la versión pica pollo es barata pero la azulita esa es mardita Sandra, confía en mí es cariñosa lo que pasa es que esas inversiones en prenda a la escala que ello está hace mucho ruido y le beneficia a su carrera ejemplo el Alfa en su debido momento dio varias entrevistas donde él expresó lo que él logró conseguir y negociaciones que él logró alcanzar por las compras de los Bugatti o sea él sabía que él quería alcanzar ciertos negocios compraba ese Bugatti los tigres que tienen los Bugatti que son con lo que él quería llegar le decían miren la fulano tiene un Bugatti y le tiran así mismo tú utilizas eso como marketing como marketing digital sí, porque tú nunca puedes ir a una reunión de negocios o algo que tú quieras conseguir viéndote de una manera denigrante porque nadie va a confiar en ti y recuerda también que el oro y los diamantes son una inversión es un activo no un pasivo no te evalúas clases de economía con los dueños del circo yo te he dado como tres clases ahora pero la que más me gustó fue la de Chapeo claro, tú has creado un monstruo ay, Dios mío hablando de monstruos la Mami Jordan ese va a ser el nuevo skate del programa eso no iba eso no iba Mami Jordan si tú eres guapa atrévete ven a las 4 de la tarde al grupo de medios tú eres loco pero yo salgo por atrás me el favor que Paola te estará esperando yo, yo me voy por el de Gomedías tú tienes que defenderte yo a ti tú eres una víbora vete para el edificio rojo y espera lo que llegue temprano pero qué pasa con Mami Jordan Mami Jordan se reconcilió con la insuperable la insuperable estaba de fin de semana en un resort con Toxic Crow y algunos amigos hicieron un en vivo a través de Instagram y se comportaron como hermanas de leche ay, quiero hacer uno con Yelida Alida sería bueno eso no iba a estar somos hermanas de leche yo también quiero yo también quiero echar uno con Yelida ¿con quién? yo quiero echar uno con Yelida de que esta gente yo no he hecho nada señores vamos a hablar fuera del personaje y diría un hierro bien difícil de maticar mi amor y lo que tiene ahí también oíste ella no es doble cara entonces yo quiero saber qué le pasó por la mente a ella el humo y el sol hacen cosas fuertes y el agua mi amor tú has mezclado un humo con sol y con agua yo me pongo mala yo hasta así hago pero hasta Tóxico no sale en el video ese no es Tóxico muchachos no Tóxico no sale mira el que está sobando es Tóxico miren la Mami Jordan habló muchísimo la Insuperable nunca habló en una de esas hizo así como que escuchaba cantaba la canción si le tiró besos asintió respondía algunos comentarios que hacía la gente tenía su humo sabroso la Insuperable yo sé que es una mujer que te puede guardar rencor durante mucho tiempo porque sucedió ya con la materialista pero al final después ella es prueba superada yo no creo que se haya cogido al marido mira es ridículo cualquiera te pega a la silla tú crees que sí claro tú crees que Tóxico se va a rebajar teniendo a la Insuperable acostarse con la Mami Jordan lo que pasa es que ya si eso pasó esa vaina ya de la mierda se batió mucho y se dio bastante mira sabes que es lo que pasa yo te voy a decir una cosa si es como dice Mami Jordan no hay entonces para qué vamos a seguir peleando ah bueno también para qué vamos a seguir peleando eso es algo estúpido bueno yo lo que sí sé es que ella se burló mucho ella se burló mucho de la Insuperable y la Insuperable es una mujer de carácter cosas imperdonables entonces yo te voy a decir está bien que el sonido hasta un momento pero la Mami Jordan en esa época no se veía mal y ellas tienen como el mismo estilo ella no se ve mal tampoco la Mami Jordan la Mami Jordan es linda de cara pero lo da cuando abre la boca sí cuando abre la boca pero lo que yo veo perdón ella habló hasta de sus hijas sí no me entiende entonces eso es algo sagrado no sé qué pasó por la mente de Indira ni siquiera yo lo recordaba con esto me entiende conectó de nuevo con ella porque la Mami Jordan eso es lo que le gusta es lo que le conviene porque sin view ella no suena mira 2024 perdón como dice Paola 2024 me van a porque está muy no no es copiando mira 2024 es el año del descaro ahora vamos a hacer un ejercicio breve ¿cuál? no 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 es pensando mujeres que se van a juntar en este 2024 descaradamente ejemplo Alessandra envipida alisa alegría yo creo que este 2024 yo la voy a ver no va a suceder jamás pero eso eso pensábamos con lo de caro y Sandra mira yo te iba viendo una de mis mejores amigas es Dalisa no va a ocurrir no mete la mano en el fuego confía en mí que mira no me estoy quemando tú no estás viendo que tengo el candelero ahí está bien perfecto no me quemo perfecto tú sabes a quién yo quiero ver también a la patrona y Mami Jordan ay 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 ah sí se puede la patrona le metió presa amores se puede ¿tú te imaginas? se puede la patrona y Mami Jordan se puede tú eres una lacra y una rata tú eres una lacra y una rata en un ho ¿tú te imaginas? se puede dar se puede dar hay muchas figuras que han tenido problemas que uno piensa que no puede haber forma de que ellos puedan solucionar ese conflicto y por lo que vemos el 2024 va a traer muchas de esas conciliaciones Chris Mone y Jay Quesada no pues viven juntos no pero dime ellos se dejaron se acaban de dejar se están marcando pusieron sol en una historia en la otra T y en la otra 2 te digo lo que pasa que a ellos les encanta buscar sonido eso para que no hables de ellos déjenlo seco a todos brillante y Jay Quesada después del pro de 34 mil dólares ay brillante brillante y la maldita honga ay también me gusta eso también claro Rochi y la maldita honga bueno Yelida y Paola me gusta ay sí Yelida Yelida Paola y tú sabes no no eso no iba ay grande y quién Iberka no no Iberka ella está tranquila porque ella decidió ya a su lado lo que ella quiere de verdad ay mami Jordán y Verónica sí sí hey poderoso una con un bata y otra con un palo no nos quiten la emoción de verlas sangrando no y recuérdate que Verónica ay yo tengo el último ¿quién? Enrique Ayali David ese es ese es ese es ese es ese es ese es aló Santiago no tienes una vacante en la idea de eso no 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 no